Por su parte, Thierry Henry alabó las características de juego del Deportivo Zapriza y el trabajo que ha venido realizando el entrenador Walter Elpate Centeno. Titi tiene claro que el Zapriza es un equipo que le gusta salir jugando y hasta encontró similitudes del conjunto morado de Centeno al del Manchester City de Pep Guardiola. Quiere decir que Thierry Henry está muy bien asesorado por las declaraciones que ha manifestado anteriormente el técnico de los morados. Además destacó el buen fútbol de los jugadores del Zapriza, principalmente en el mediocampo. El Montreal Impact hizo reconocimiento de la gramilla natural del Estadio Ricardo Zapriza el martes por la noche para quedar completamente listo de cara a los octavos de final de esta Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Qué dijo el Titi? Lo escuchamos. Muy buen profe, que siempre le gusta sacar el balón de atrás con el equipo con agresividad y jugadores que también pueden hacer daño a cualquier equipo en el medio de la cancha. Entonces no es tan fácil. Veo sí un montón de cosas que hacía Pep o entrenadores que le gustan sacar el balón de atrás con una idea de jugar el balón con el portero. Siempre pasa el balón, devuelven el balón al portero, intentan jugar con los extremos dentro y los laterales por la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!